Permítame compañero, amigo de la negrita, que una vez más le repita lo que antes Dije primero, con fuerza y garra de acero, viajó la delegación con ansia en el corazón Cruzando la cordillera y en Chile su sueño era sacar a chapa de campeón Y cuando empezó la historia, fue marcando diferencia Como si fuese una ciencia bien grabada en la memoria Con sed y hambre de gloria, jugaron los gladiadores Mostrando a los jugadores de los Panamericanos Que podemos ser hermanos y también competidores Y vino el bronce y la plata de la pared argentina Que con la magia genuina en la cancha se desata La esperanza no se mata Y siguieron concentrados Cuerpo y mente preparados Para lograr la victoria Y al final borrachos de gloria Lograron premios dorados Paleta que tanto adoro Que hasta en sueños se aparece Deporte que se merece Tener bronce, plata y oro Con hidalguía y decoro Compitió nuestra legión Fe de puro corazón María Popisabrina Pulifacu de Argentina Honraron nuestra nación